El Magnolia Hotel Adoltsonly se halla a 50 metros de la playa de Salou. Alberga una piscina con terraza y una cafetería abierta a las 24 horas. Las habitaciones del Magnolia son amplias y elegantes, y están provistas de aire acondicionado, televisión vía satélite y baño grande con ducha de hidromasaje. El spa del establecimiento cuenta con sauna, baños turcos y centro de fitness, y proporciona tratamientos faciales, masajes y terapias con vino y chocolate. El restaurante del hotel sirve desayunos buffet y cenas a la carta. La cafetería está abierta todo el día y se encuentra junto a la recepción. El aparcamiento privado está disponible bajo petición. En las inmediaciones del hotel hay diversos restaurantes y bares, así como multitud de tiendas. El aeropuerto de Reus está a solo 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.